Voy a amortizar Voy a amortizar esta propina Puede que mañana no tenga de nada y sienta adrenalina No sé si escribo por amor o por ruina Pero tengo claro que este cosquilleo me alucina Si este momento vale mil, gano cero Receto medicina musical al mundo entero Esa energía no la siente cualquiera De veras que mi mundo gira en torno a tu planeta Y si me bailas aplaudiré lo espontáneo Si silbas curraré para agradarte en otro año ¿O no? Porque hay sonidos que vuelan Mentes que descansan al alivio de otra esfera Vamos, vamos al borde que cuentan Mataremos Peter Panes, raptaremos cenicientas Yo vivo de esto porque siento su atracción No vendo dos mil y siempre tengo una canción No voy a hablarte ni de buenos ni de malos Obviaremos tonterías, callaremos sus disparos Yo vivo de esto porque siento pasión Cuando empieza la película después del apagón Yo vivo de esto porque sin esto me muero La cura al remiendo del alma no la da el dinero No sé si espero que comprendáis lo que siento Mis inventos y la magia de llevarlo aquí dentro Y la magia de llevarlo aquí dentro Vuelvo a tu ciudad y no, no se me hace rara Tampoco siento pena porque volveré mañana Soy un poeta que le escribe a la vida Y la carta se pierde, nunca será respondida He visto caras que responden al trauma Con dinero se puede comprar la facha y no el alma He querido ser y soy todo lo que ves La música me anima y yo me rindo a sus pies Y si me atrapo en una idea Hago que la fea, se maquille y que sonríe Sea lo que sea A veces para y necesita gasolina Porque vive de aventuras y se ahoga en la rutina Es una fiesta cada día en mi cama Si pongo otro beat y escribo al borde de mañana Voy al trantram porque vivo de esto Su latido, su empujón, su latigazo y su arresto Quiero parpadear entre canción y canción No perderme un minuto entre la pena y la emoción Cruzo esa delgada línea y yo soy el artista La estrella de ese cielo que se estrella en la pista No voy a ser imbécil, quiero vivir Mudarme a mi planeta, escribir y morir Nacer y sentir cuando escribo otro tema En mi casa me quemo y los conciertos me llenan Y los conciertos me llenan En mi casa me quemo y los conciertos me llenan ¿Por qué vivo de esto? ¿Por qué vivo de esto? Yo vivo de esto porque sin esto me muero La cura al remiendo del alma no la da el dinero No sé si espero que comprendáis lo que siento Mis inventos y la magia de llevarlo aquí dentro Y la magia de llevarlo aquí dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!